Una de las cosas importantes de los eventos culturales como es el concurso internacional de piano es que da la oportunidad de conocer a gente muy jovencita con muchísimo talento. Uno de los desafíos que tenemos cuando organizamos el piano y la competición internacional de piano es tener la oportunidad de conocer a los artistas muy jóvenes, que son muy talentosos. Este es el caso de esta noche. Tenemos la suerte de tener una pequeña gran artista que ya conocimos hace unos años, que nos sorprendió, de la cual nos enamoramos con permiso de sus papás. Y que es para nosotros un honor que sea por primera vez que haga un concierto entero ya solita aquí en el Rural. Este es el caso con el artista de hoy. Nos conocimos a ella dos años atrás y nos enamoramos con la permiso de sus padres. Y es una gran honor para nosotros que decidió que el primer concierto de ella va a estar aquí en el Rural, así que es increíble. Ella no solo va a interpretar al piano, sino que también canta y toca la guitarra. Con lo cual, como pueden ver, el despliegue es así de amplio. Y durante el tiempo que vaya a cantar, pues estará acompañada por una pequeña, joven y gran artista que ustedes ya conocen, que se llama Nati Ballarin, que evidentemente es la creadora de ese concurso y la cual la acompañará de forma maravillosa. As you can see, she's not only going to play the piano, she will also play the guitar, she will sing. And during the time she's going to sing, she will be accompanied by a very young and talented woman that is Nati Ballarin, that I think many of you already know. That, of course, was the creator and the organizer of the Intermational Piano Competition. Sin más, ya no es tiempo de palabras, es el tiempo de la música, que es lo que hemos venido todos a buscar. It's not time for more words, it's just the time for the music. Así que, damas y caballeros, ladies and gentlemen, please welcome Nora Wanda. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir esta noche a escucharme. Estoy muy contenta y muy emocionada porque este es mi primer concierto de guitarra clásica, piano y campo. Espero que lo disfrutéis. Voy a empezar con la sección de guitarra clásica, con el estudio Op. 35, Nº 18, a mi menor de Fernando. Muchas gracias. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much for coming here tonight. I'm very delighted and very excited because this is my first concert of classical guitar, voice and piano. I hope you will enjoy it. I will start with the classical guitar section of the study of the 35, Nº 18, an E minor by Fernando. Thank you very much. Thank you very much. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y la canción que tú cantabas, siempre, 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 yo l'entendrías. Es una canción que nos parece. Tú m'aimais, y yo m'aimais. Y nos vivíamos nos desas semblent. Tú m'aimais, tú m'aimais, me la risquedad. Ceux qui s'aiment tout doucement son père de bruit. Tú m'aimais, tú m'aimais, tú m'aimais, tú m'aimais. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a pasar al instrumento que empecé a tocar cuando era 4 años, y es el piano, y voy a tocar el fanta-dí y el D minor, pero por favor de Amadeus y Marge. Gracias. 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 Ahora voy a tocar dos nocturnos de Frédéric Chopin. El primero será el nocturno pos 9 número 2 en mi menor, y el segundo será el nocturno pos póstumo 72 número 1 en mi menor. Gracias. 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 A continuación, interpretaré una obra de un compositor mitomano llamado Varis Berionas, y la obra de Album. y se llama Varis Berionas. Next, I'm going to play a song called Album Ring, in B-flat minor, by a Lithuanian composer called Varis Berionas. Thank you very much. Gracias. 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 Bueno, volvemos a Cuba y tocaré una danza melopea de Ignacio Cervantes llamada Improvisada en Largo de Madrid. Espero que lo disfruten. Gracias. Well, as the last song in the program, we will return to Cuba, and I will play a Milipian dance by Ignacio Cervantes called Improvisada, in A-flat major. Thank you very much. Gracias. ¡Gracias! 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 Ahora, bueno, now, I know the concert is finished, but I would like to play a song called Stardust in F minor by a Russian composer, who has been living in England for years. Thank you very much. Thank you very much. ... ... ... ... ... Amén. 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 Amén.